El Papa paseó por las calles de Filadelfia en medio de la multitud hasta el Independence National Historical Park, donde mantuvo un encuentro con la comunidad hispana. Fue recibido por la familia López, originarios de Querétaro, en México. Llevaba en la cruz de los encuentros que presiden las reuniones de la comunidad latina en Estados Unidos. El Papa la bendijo y después recibió varios regalos, el más especial, el de la pequeña de la familia. También le obsequiaron con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Después, el Papa saludó a otras dos familias y entró en el edificio donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El entusiasmo en los presentes era más que evidente. En su discurso, el Papa recordó las libertades conquistadas gracias a la Declaración de Independencia, como la abolición de la esclavitud o el derecho a voto. Hizo hincapié en el derecho a la libertad religiosa. La libertad religiosa, por su naturaleza, trasciende los lugares de culto y la esfera privada de los individuos y las familias. Explicó que la religión debe abrir horizontes, promover la dignidad de la persona humana y los derechos humanos. Aseguró que los creyentes tienen una importante misión en un mundo que quiere suprimir la libertad religiosa o usar la religión como pretexto para el odio. Es necesario que los fieles de las diversas tradiciones religiosas unan sus voces para clamar por la paz, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. Saludó con mucho afecto a todas las personas inmigrantes llegadas a Estados Unidos con un gran costo personal, dijo el Papa. No se desanimen por las dificultades que tengan que afrontar. Les pido que no olviden que al igual que los llegaron aquí antes, ustedes traen muchos dones a esta nación. Por favor, no se avergüencen nunca de sus tradiciones. No olviden las lecciones que aprendieron de sus mayores y que pueden enriquecer la vida de esta tierra americana. Francisco enumeró algunas de estas riquezas como su feo el profundo sentido de la vida familiar y valores heredados. Antes de marcharse, les pidió que nunca se olviden de las libertades que disfrutan, en especial la libertad religiosa. Recordó además que los gobiernos existen para proteger estos derechos y libertades. El encuentro fue íntegramente en español, pero concluyó con el rezo del Padre Nuestro y la bendición del Papa, ambos en inglés.